Truquitos de Raúl Antoni para darte un subidón Que ahora mismo las fallas no las podemos celebrar Pues te las montas tú, en plan casero La crida Ya se me falle Sí, calla ya La planta La mascleta Dale petardos a un niño para que te los tire a los pies Que eso siempre crea ambiente Te haces la verbena Flying free Y hasta del que se queja Y el día 19 La crema Y ya que estás te haces la paella Que hay que respetar las tradiciones